Que bonito se ve todo verde, y luego se atraviesa Diana, miren esto, ya se guardo, hola pedacitos de kimchi, hola, estamos caminando, rumbo a Itaewon, vamos rumbo a Itaewon, y yo tengo esta cara de enferma que no había visto muy bien, a la luz del día, y vamos a ver a Patricia y a sus papas que están visitando Corea, aunque no lo crean son como 7is, si no se que hora es, miren que claro es, y hace mucho aire, osea pero muy fuerte, y tanto de frio, ayer estuvo lloviendo todo el día, y hacía mucho frio, y hoy estuvo super bonito, pero con muchísimo aire, pedacitos de kimchi, estamos aquí, salitiendo en vivo a, no estamos en Kyongrid and Gil, estamos tomando las fotos de, chon chon chon, creo que aquí no es Kyongrid and Gil, si, ya no? no, es Gil, la calle de allá, bueno, Gena Muro, bueno X, por nuestra casa, el punto es, venimos a hacer las playeras de, maldita perra muestra, modelo a Gisela Berlín, pues así son, pues estamos tomando fotos en varios lugares, a ver cuál es el padre, les voy a enseñar la parte de atrás, miren dice Double Trouble, y tiene el muñito de lucha contra el cáncer, bueno pues continuamos en el vlog, estamos aquí, en el parque, a unos pasos de nuestro hogar, y ya terminamos de hacer las fotos, estamos solo chileando con estos viejitos, miren, ya terminamos de hacer las fotos de las playeras de maldita perra, cuéntales un poco más de ese proyecto, para los que no sabían, para los que no sabían, esto salió porque Diana y yo desde hace mucho queríamos hacer como unas playeras, que todos los pedacitos de kimchi, claro si es que ellos querían, se las compraran, cuando fuimos a que me hicieran mi tatuaje, salió la frase maldita perra, porque la usamos bastante seguido entre nosotras, pero como en buena onda, pero ajá, en buena onda, o sea, como, nada ofensivo, entonces la gente empezó a decir que quería la misma playera y bla bla bla, y Diana luego hizo su video de que estaba enferma, y dijeron, ¿por qué no hacen las playeras? y pueden donar una parte a... Bueno, no, lo de donar fue nuestra idea, o sea, nosotros dijimos, bueno, podemos donar una parte, hacemos las playeras y donamos una parte a alguna asociación que se dedique a ayudar a personas que tengan cáncer. Y el resto es como para mi cuenta del hospital, porque mi tratamiento no es un solo tratamiento, ¿no? Son varios tratamientos que he tenido que llevar, entonces... Sí, y pues no está cubierto todo por el seguro, entonces se imaginarán que, pues, tampoco somos ricas, ¿no? Y son gastos fuertes. Y mucha gente nos ofreció su ayuda y nos decían, oigan, denme su número de cuenta, yo les mando dinero o así, pero no nos gusta hacer eso, no nos gusta pedirle dinero a la gente. Sí, como dinero gratis, ¿sabes? Ajá, gratis. Entonces dijimos, bueno, hacemos las playeras, ellos tienen algo que nosotros hayamos pensado, y vamos a ayudar a más gente, ¿no? No solo a que Diana pare su cuenta, sino que vamos a ayudar a más gente que tenga esta misma enfermedad. De hecho, alguien en Facebook fue y me recomendó una asociación que está en México de gente que, bueno, que ayudan a gente con cáncer, y entonces yo fui, chequeé, es una asociación pequeña, pero por lo mismo creo que una contribución, pues, les caería muy bien a ellos, ¿no? Porque hay asociaciones muy grandes que tienen donadores constantes, y creo que hasta aquí casi nadie conoce estaría muy bien. Nos ayudó una amiga que está en México, ella nos ayudó, ella se puso a las pilas, o sea, nosotros le dijimos lo que queríamos, como lo queríamos, y ya ella se dedicó a buscar lugares donde lo encontraran más barato en México para que obviamente salga menos caro por el envío. Porque si los hacemos desde Corea, aquí en Corea iban a salir más caras las playeras. Y el envío. Y el envío. Entonces queríamos que tampoco ustedes pagaran 500 pesos por una playera, porque nadie va a pagar eso por una playera, ¿no? Claro, ¿no? Entonces queremos que a ustedes les salga lo más barato posible para que se animen, la compren, y ya así, pues, todos ayudamos a todos, ¿no? Ustedes obtienen algo, a mí me ayudan con las cuentas del hospital, y además donamos a una asociación para gente con cáncer. Por eso tomamos las fotos, para que ustedes pudieran ver cómo son las playeras. Esta no es la misma playera que ustedes van a recibir. Estas playeras nosotros las hicimos aquí en Corea, entonces solo están impresas, y las de México van a ser de... Serigrafía. Serigrafía, entonces va a tener un poquito de mejor calidad que la que nosotros tenemos ahorita. Sí, o sea, estas no las dieron en 15 minutos, ¿no? Pero obviamente las que les vamos a vender a ustedes están mucho mejor. Sí, obviamente lo estamos haciendo, porque sabemos que también muchos de ustedes pues están chavitos y no trabajan, y a lo mejor solo les dan sus papás su gasto y tal. Sí, o a lo mejor tienen trabajos, pero pues no ganan tanto. Y aparte viene, vamos a incluir un regalo, Double Trouble, que nosotros vamos a mandarles. Sí, de eso sí lo vamos a mandar desde aquí de Corea a nuestra amiga, y a nuestra amiga y quienes nos van a ayudar con los envíos. Lo mandan. Se los van a poner y se los van a poner a enviar a cada playera. Y el regalo obviamente pues no tiene costo, porque no estamos incluyendo el costo de esto, porque eso pues es va de nuestra parte, ¿no? Eso es todo, el punto es que el precio va a ser medio accesible, las playeras están padres, es algo muy focoso y que identifica mucho a los pedacitos de kimchi y ven nuestros videos. Y si alguien ve a otra persona que traiga esta misma playera, salúdele. Vamos a irnos ahorita de este parque. Vamos a llegar a los tamales, muchachos. Y aquí huele a gasolina, bien rico. Compramos una sandía para el calor. Pásate y pídeselos. Más, que más. Más, que más aquí. No, de qué teca. Más, que más. Más, que más. Pásate. Hi, how are you? Bien, muy bien, muy bien. Hi. Ya cambió su cocina. Ah, ya cambió su cocina. Sí, se ve más grande. Do you have tamales? Vamos a comprar un poco de carne, por lo menos está aquí. Verde. 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 ¿Cuánto? Dos. Dos. Dos? Ok. Plastificada. Ya salimos. Ya tenemos tamales. ¡Están calentitos! Ay, tamales. Qué amable Paco Loco que como somos Double Trouble nos regaló uno. Ahí está. No es porque somos Double Trouble, es porque nos conocimos y hicimos un video juntos. Ah, sí, pero porque hicimos un video porque somos Double Trouble. Hay que llevar una planta de menta ahorita y luego 7up. Hacemos mojitos. Sí, hacemos mojitos. No, ginger ale. Sí. Ginger ale casi no venden aquí. Creo que sí. Casi no. Ellos lo vendan en todo lugar. En todo lugar. No voy a hablar contigo. ¿Quieres aguacates? Claro, siempre quiero aguacates. Pues llévalos de una vez. ¿De mi poco dinero? Miren, $18,000 esa sandía. Vamos a comprar un pan. Hola. 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 Élote. Ella venía de hace rato delante del mundo, pero caminaba como pollo porque no sabe manejar los tacones. Y ahorita su novia lleva los tapetes y ella lleva chanclas. Siempre me ven comiendo en los YouNow y miren ahora en YouTube. wow mira qué opa tan guapo le digo solo por su auto qué guapo su auto, vean ¿quieres probar la dona? no, yo pues como quieras la señora de enfrente precavida trajo su paraguas porque hace demasiado sol oh my god que quiero llegar a mi oca siento que me desmayo pero no pones de aire de repente voy a enseñar mis tenis que no les he enseñado el blog solo les enseñe en snapchat mis zapatos nuevos vean bueno hay mucha sombra ahí está pero están muy bien no enseñaste los míos son increíbles, ¿no? qué buen diseño los de Gisela costaron 10 dólares y los míos 5 porque eran dos por uno pero es que de mi número nunca hay de otros modelos entonces me compré dos pares por 10 dólares los míos siempre son de hombre 10 mil guones vamos al super ¿quién les va a grabar eso? ya me cante de grabar ay entonces toma llévatelos para más también y el tripié y mis lentes y mi vida no, ya el tripié ya que lo llevo yo no me queda de otra ¿quieres naranja? 3,980 hay que hacer clamatos gross si quieres te hago uno pero chiquito no, no pasa ¿por qué no te va a gustar? cualquier cosa con hielos está bien he tomado clamato ahora y me este es de mandarina esa, ¿no? y agua mineral si quieres mejor ya dame mis lentes porque no veo nada de lo que estoy agarrando naranjas porque hace mucho calor y hay que comer naranjas ¿y qué helado quieres? ¿el soname? ¿o ya te aburré el soname? no, no he borrado ¿hay de pistache, no quieres? no todos siempre nos preguntan que cuánto es esta cara me cae bien ella nunca me regaló yo como no queriendo le dar la tarjeta hola pedacitos de kimchi yo soy Gisela y ella es Diana estamos aquí en City Hall porque ya les habíamos contado que íbamos a venir a entregar pan bueno, a ofrecer pan porque es la feria de la amistad es la feria de las culturas amigas, ¿no? sí entonces, este vamos a ir al stand de México acabamos de llegar y pues ahorita vamos a buscar el stand de México con suerte vamos a terminar rápido para poder enseñarles todo lo de la feria los puestos de otros países seguro va a haber como Venezuela Colombia ahorita les seguimos enseñando que más hay ya llegamos a la feria y ahí tenemos a África 8 de Amorica Amorica vamos a ir a Amorica aquí tenemos Algeria ahorita vamos a venir a comer todo Egipto ya llegamos a Asia Malasia Las Vegas LA aquí está República Corea y tienen puras cospedoras la verdad por fin Amorica me hace sentir muy mexicana estar aquí con pan cállate Amorica a.k.a. Michu nosotros somos del 8 Bolivia Bolivia shoutout a todos los de Bolivia Chile colombia miren miren ay lloro de ver los tapos de esos pero solo veo chino este lo voy a pasar rápido sin resentimientos miren Venezuela aquí están los los chamos y la chama bueno pues así las cosas eso es todo por el día de hoy adiós no sé si ustedes vieron más o menos ahorita los stands que les mostré no quiero hacer bias ni nada pero vieron el de México oye si te pierdes nos vemos aquí Center for Lost Children Quisela quiere que pasemos por la Porte Falsa entonces vamos a miren que pasta tan bonito debería rolar ahí lo acaban de poner rola rola no quiso no pues si ahí si se le da el sabor no quiso un colobote miren para que nos podamos cambiar y poner cosas por cosas hola 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 que tal hola hola encontramos un jueguito raro que no sabemos como jugar y creemos que es como gato si alguien de ustedes sabe como jugar díganos a ver ay mételo otra vez aquí está saluda hola y se le está jugando al valero creo que nunca nunca lo va a lograr otra vez otra vez otra vez ya lo logré creo que me habías mentido lo mejor es la cara creo que lo voy a poner en cámara lenta ya Daniela atínale ay yo no puedo es que ya porque entro en pánico entro en pánico ay me gustan más los yoyos ay los yoyos son más padres no no los yoyos yo creo que sí porque los yoyos son muy fáciles no te voy a decir la dormía y ya lo volví nunca más bueno ya que no lo lograste bye ya tuviste tu oportunidad ya olvídalo vamos a ver si el niño chino lo logra no 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 en Colombia es todo sobre coca ¿no? en verdad se llama coca vean todas las cococidades que tenemos ¿está chistoso? ¿ok? ¿no voy a poner esto? y hoy bien tenemos ese letrero lo hizo Daniela lo están viendo al revés porque estoy del otro lado ándale qué mexicana ay qué mexicana seguimos aquí nos dejaron encargadas pero no sabemos qué hacemos la enmascarada híjole está muy cabezona la enmascarada no estoy comiendo el pelo es que te debiste haber quitado el cabello el santo cabernario mucha lucha mucha lucha puente ahí enfrente para que hagas promoción a México a ver qué ofrece el mundo yo digo que nos vamos a esta marca cómprame una de estas para mi cuarto tango a ti que te encanta el tango pero a mí guatemala ay mira esta chanclita está padre oye es tanta percula verdad si hay que hacer el próximo reto de double travel en Corea ay este bien abusivo en la sociedad ay no te te avance a ver mira en Bolivia que podemos ah mira aquí tenían el espantasueños mira ni me hables del maldito espantasueños que me pone mal ay mira mira una pulsera con tu nombre vamos a ver a la república dominicana que tampoco tiene nada mejor no 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 ay en Ecuador y en Bolivia son muy de espantasueños si no atrapasueños cual espantasueños ah es lo mismo espantasueños y aquí está México ah vamos a ver los trajes vamos a ver los trajes de México pruébate este yo quiero el verde blanco y rojo oigan ahora si soy mexicana no ni se si me lo puse bien o no la verdad bien a ver pesan mucho estas cosas tan salpida de tu ventana ay que sepa que te quiero ay me está pesando en la cabeza mira puedes chocarla si podríamos poner nachos que les parece ahora si parecemos mexicanas no ah muy bien solo me sale de un foto de la foto pero está ¿verdad? si no está bien está bien miren a ese señor vamos a verlo de cerca es el señor Tai Chi miren va a bailar para el video baile señor baile ya se acabó bueno bye pedacitos de kimchi el día de hoy decidimos aprovechar tan 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 el día está increíble para subir a hacer un picnic miren ahí está el gran hyatt y nuestros vecinos y ahí está la torre de Namsa y ya aquí vamos a poner nuestro picnic y pues pedimos pollo coreano ahí tenemos las bebidas refrescantes pues ya vamos a picniquear ahorita muy a gusto y todo en el rooftop nos vemos luego luego vamos a hacer una fiesta con todos los chamos